Eres un cara dura, no tienes vergüenza Eres un cara dura, vives de las rentas Eres un cara dura, nunca pagas en las fiestas Eres un cara dura, para ganar más las abrazos en nuestras jetas Tienes la cara muy dura, nunca muestras humildad aunque te mueras Eres un cara dura, eres un cara dura Eres un cara dura, entras en todas las fotos porque si no revientas Eres un cara dura, nunca limpias la nevera Eres un cara dura, tienes mucha jeta Eres un cara dura, insultar para ser un bien que da Eres un cara dura, si no te invitan a copas, gritas y protestas Eres un cara dura, siempre te aprovechas para no gastar mecha Eres un cara dura, crees que caes bien pero un día se te acabará la fiesta Eres un cara dura, un cara dura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!